Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro de Turismo, David Collado, aseguró en el Balneario Las Marías, provincia de Bauruco, que la Semana Santa ha sido un éxito en el país. La Semana Santa ha sido un éxito en la República Dominicana el día de hoy. A esta hora todos los hoteles están llenos, ocupación de un 95 y 100%. Los balnearios y las playas están siendo disfrutadas por las diferentes personas, incluyendo turistas y dominicanos. Collado fue entrevistado por el periodista Ramón Antonio Medina como parte de una cobertura especial nuestra Semana Santa 2023, transmitida por la plataforma digital de Nuevo Diario TV, el canal Ruta 66, entre otras emisoras. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.